8 de la mañana, 46 minutos, seguimos adelante con más Arriba Gente. Es momento de abrir la primera entrevista y darle la bienvenida al precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, ex intendente de Canelones, Yamandu Orsi, bienvenido. ¿Cómo anda? Gracias por invitarnos. Un gusto recibirlo. Bueno, el domingo hizo su lanzamiento de campaña allí en la Teja, en la Plaza Lafone, pero desde el domingo hasta hoy pasaron unas cuantas cosas, entre ellas, bueno, una larga entrevista del presidente en televisión y ya vamos de lleno con esos temas. Uno de los principales titulares que surge de lo dicho ayer por el presidente es que la FLU, su asesora en comunicación, se comió un garrón. ¿Qué valoración tiene usted de este tema en particular? No lo escuché, no lo vi, pero la sensación que me queda, dicho nada menos que por el presidente, es como que la cuestión del gobierno es una cuestión de suerte, porque cuando uno usa eso, te comés un garrón, no te comés un garrón, cuando ligás mal, ¿no? Creo que voy a empezar por creerle, por supuesto, digo, no tengo por qué no, o sea que si ligó mal, si tuvo mala suerte, me parece que dicho por el presidente de la República me preocupa. Y lo otro es, o tenés mala suerte o en realidad vos no tenés nada que ver con lo que pasó, si es que pasó y qué fue lo que realmente pasó. Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, entonces, ¿quién fue el responsable? Ya te digo, cuando te escucho eso digo, o te cayó una piedra arriba y vos no tenías ni idea, o lo otro es que vos no tenés nada que ver y el responsable es otro. Te voy a hacer referencia a que se le señaló pese a no haber actuado por fuera de la ley. Pero entonces, ¿por qué lo destituyeron? ¿Por qué no están más? ¿Por qué no están más los ministros que participaron de esa reunión? ¿Por qué no están más el asesor? Entonces, lo que me queda es un signo de interrogación cada vez más grande. El presidente dice que lo que hicieron las autoridades, los funcionarios, es cumplir con la ley porque así lo establece, la entrega del pasaporte. Usted dice que hay una incongruencia entre el cumplimiento de la ley y la decisión política. No, lo que pasa es que el garrón al que creo que alude el presidente tiene que ver con la reunión que se hizo en Torre Ejecutiva, donde se ingresó por distinto lugar, para ver qué hacían cuando fueran a explicar al Parlamento. No, no, ni siquiera es... Yo creo que ahí ya no es el tema del pasaporte, es cómo tú te plantas desde el Poder Ejecutivo cuando tenés que dar explicaciones al Legislativo. Y eso me parece que es bastante preocupante, por lo menos, y lo que todos esperamos, y el propio presidente dijo, sugirió, bueno, se tendrá que dirimir y ojalá sea lo más rápido posible para que todos tengamos, por lo menos, el escenario bastante más despejado del que tenemos hoy, que donde hay como mucho humo y no se ve bien qué fue lo que pasó. Y lo peor que nos puede pasar es que nada menos que desde Presidencia de la República queden dudas con respecto a la solidez, la responsabilidad de algunas instituciones. ¿Cómo es su vínculo con el presidente hoy, después de aquel entredicho? Y se lo consulto porque ayer también le preguntaron eso al presidente de la República y él dijo que con el que tenía un poco más de diálogo era con Mujica, el respeto que se tenía, que le había sorprendido su relacionamiento. Sin embargo, bueno, ¿hay hechos puntuales con usted, con Lima también, cuando estuvo inaugurando el aeropuerto de Salto? Lo que pasa es que cuando uno asume una responsabilidad como la que no, la que me tocó a mí, 600.000 habitantes en Canelones o el presidente de la República, 3 millones y medio de ciudadanos, tenés que dejarlo personal bastante al costado. ¿Qué quiero decir? Que vos no sos, tú no sos tú. Sos representar un montón de gente que, muchos que te votaron y otros que no te votaron, pero que también sos la autoridad o la garantía de la vida, de la convivencia democrática. Entonces, creo que el cuidado que tenemos que tener es siempre dejar lo personal y en campaña electoral, más que nunca, de no entreverar las cosas. Y a veces corremos riesgos. Tiene la parte positiva, que también, más allá de lo institucional, si tú tienes una relación o, por lo menos, si la cordialidad va más allá del lugar que vos ocupás o que tú ocupás. ¿Hay diálogo hoy con el presidente, entonces? No se ha dado, pero la última oportunidad que tuvimos, creo que fue en San Bautista, sí. Pero ahora, como ya no estoy más en la intendencia, ya el diálogo institucional no... Digo, porque ese estás obligado a tenerlo. Pero yo creo que hay que tratar de blindar a la institución que uno representa de las reacciones. No digo que no seas tú. Lo que digo es que tenemos que cuidarnos mucho porque si le decimos a la gente que tiene que mejorar la convivencia, si nosotros bregamos para que haya una sociedad donde los niveles de violencia bajen, nosotros no podemos aparecer ni crispados o, por lo menos, en esa relación. Tenemos que, por lo menos, ser prudentes. Sobre este episodio que le menciona Magdalena, usted dijo que el país precisa otro tipo de actitudes y no tanto guapo jugando a los cowboy, que se pongan TikTok. ¿Eso fue una ironía? Claro. Claro. Yo qué sé. En años anteriores, ¿ustedes se acuerdan de lo que existía en este país? Cuando se lo contás a los extranjeros no te pueden creer. La ley de duelo, dice usted. Claro. Salí y ¡pah! No, por suerte, ese país ya no existe. Entonces, claro, hoy tenés TikTok. Fue una forma de también, cuando te ponés un poco así, y bueno, tenés el mecanismo del TikTok que para enfrentarse. O sea, sin embargo, los discursos que se presentan son bien antagónicos, ¿no? Sí. Y hasta parece que se hablara como de realidades diversas. Yo creo que la gente a veces queda muy desorientada en el medio, ¿no? El gobierno por un lado presentando sus datos, hablando de una realidad país, y la oposición desde sus discursos hablando... Bueno, el oficialismo acusa a la oposición de armar un relato que se mata con los datos, y por otra parte, desde el Frente Amplio, y en concreto usted también lo ha hecho, bueno, se señala que eso es otro país y no el real. ¿En qué quedamos? Eso es lógico, natural, y está bien que ocurra, ¿no? Eso de los discursos enfrentados, incluso hasta de posiciones muy contrapuestas. ¿No se confía en la información oficial, por ejemplo? Lo que pasa es que una cosa es la información y otra cosa es la interpretación. Y en algunas cifras, de verdad, yo no las entiendo. Si sube el empleo, no cabe mucha interpretación. No, no, sube el empleo, claro que sí. Ah, sí, también la precariedad. Los niveles salariales, sí, está, llegamos al nivel de 2019, pero tuvimos tres, cuatro años enterrados. No, digo, las cifras, y ahí van los economistas, se ponen sobre la mesa y uno las tiene que interpretar. Ahora, hay un ejercicio que es insustituible, que es el mirar para el costado y hablar con la gente común, corriente, la que sale a trabajar todos los días. A ver, si vos me preguntás, ¿estamos en crisis? No, o cuando hay gente que dice, mirá, estamos como en el 2002. No, no es eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de interpretar la realidad. Mi interpretación es la mía, la de mi fuerza política o la mía personal. Yo tengo que respetar la tuya. ¿Respetar qué quiere decir? Tenés todo el derecho del mundo. Y la lógica en política es poner sobre la mesa y, bueno, y poner a la gente, nuestros técnicos, nuestros actores políticos, los militantes a debatir y dar esa discusión que se tiene que dar en la calle. O sea, que el Frente reconoce, por ejemplo, datos como la inflación, como el crecimiento del empleo, como el salario real, como el crecimiento de la economía en general. Lo que difiere es la interpretación que hacen de los números. No, lo que pasa es que depende del año que vos tomás para comparar. Es raro que... Pero la inflación, por ejemplo, es la más baja de 2002. Sí, sí, no. Se señala, 4% de... Sacala de discusión, se saca de discusión. La inflación no está de discusión. Pero todos los otros rubros te lo comparan con el año 19, siempre. Y está bien. Es una picardía también, que cualquier economista sabe cómo hacerla. O tomar el 23 con el 19. Bueno, yo te puedo agarrar 21, 22... Bueno, tuvo la pandemia, ¿no? Nadie puede negar que eso fue un fenómeno que impactó a nivel internacional. Por supuesto, por supuesto. Pero hace dos años que el país viene creciendo, ¿no? Digo, el efecto de la pandemia inmediato pasó al tiempo y empezamos a ver después, a partir del año 22, cómo la economía crecía y, sin embargo, había cifras que no crecían. A tal punto que el salario recién llega al 19, ahora al 23, al 19, ¿no? O cuando hablamos de déficit. Claro, se compara con el 19, que fue el peor año del gobierno del frente. Entonces, tenemos que tomar el paquete entero de los cinco años estos de gobierno, tenemos que tomar los cinco años del último periodo del frente, que no fue el mejor, y ahí analizar. Y lo otro es, no nos deben asustar esas cifras. ¿Se confían las cifras que presenta el gobierno? Sí, yo no le confío. Lo que pasa es que depende de cómo las midan, ¿no? Se lo consulto porque en el día de ayer Radio Sarandí, Informativo Sarandí, iba a cuenta de 12 homicidios más que se habían registrado en 2023, que superaban la cifra de 2019, y que eso había sido en base a un pedido de acceso a la información, superaba por tres o cuatro, por tres. Yo estaba pensando en economía, el tema del Ministerio Interior o el tema de la información sobre el delito, yo tengo mis dudas, realmente. No hablo de mala fe, de mala intención, el tema es cómo están registrando las cosas. Y lo otro es... ¿Coincide con COSE que hay un tema en el registro del Observatorio de Criminalidad del Ministerio? Hay algo de eso. A mí me molestó siempre, siempre, cuando empezamos a hablar de la seguridad, si es 30,5 más o 22,3 menos o 7,4, cuando en realidad lo que sí es indiscutible es que la violencia creció. ¿Está claro? Sí, sí, pero la violencia creció que son los homicidios, pero en los hurtos no. Perdón, no es eso, no es así como tenemos que analizar. No es que tenga cuatro componentes, entonces voy a decir, en este bajaste, en este subiste. No, el tema es cómo está nuestra gente, cómo nosotros percibimos que está la sociedad. A ver, aquello de la sensación térmica, no quiero caer de vuelta en eso, pero la gente hoy tiene un poco más de miedo, todos tenemos un poco más de miedo, y nos cuidamos bastante más porque desconfiamos mucho del entorno, porque en realidad no es que inventen los diarios ni inventen ustedes. La cantidad de homicidios, estoy seguro que creció. Pero no por culpa de un... A ver, este gobierno hizo crecer la... Ese es el error, no quiero caer en el error que ellos cometieron cuando todo es la culpa de Bonomi, o incluso en la discusión de la LUC, se llegó a decir, o estás con la policía o estás con los delincuentes. Partidos políticos. Eso es inaceptable. Inaceptable para acá y para allá. Ahora, pero no es buena cosa tener un dato objetivo, como son los datos que proporciona el Observatorio de Criminalidad, que dicho sea paso, el gobierno dice, ¿son los mismos que estaban antes con el gobierno del frente? Yo te puedo agarrar los datos de estos, los de... o los otros, y sin embargo hay un tema de... más que de cantidad, de calidad. ¿Qué quiero decir? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de problemas serios. Estamos hablando de riesgos gravísimos, no de... O sea, ¿qué quiero decir? Va a ser más gráfico, ¿no? Ya agarran, no les importa si hay un niño metido en el auto, le pegan un tiro igual. ¿Y eso cómo lo medimos? ¿Cuál es la cifra que le trae eso? ¿Cómo se combate esa violencia, Orsi? Ah, bueno. Porque esto pasó en su departamento, además, ¿no? Pero claro. Pasó en Canelones, Canelones que tiene... Al otro día, en 18 de mayo, un padre iba a buscar a sus hijas a una fiesta y le pegan un tiro. Entonces digo, eso lo podés medir, le podés poner porcentaje, terminemos de una vez. Y entremos a ver de qué tipo de crimen, qué tipo de delito estás teniendo hoy, que es bastante distinto al que tenías antes, pero no porque antes había un gobierno y tenías otro. No quiero caer en eso. Cuando alguien avisó que Uruguay podía transformarse, me acuerdo, en aquella época, creo que fue la ayer en su momento, que podía pasarnos lo de Centroamérica, ¡ay, qué horrible! No se hacen cargos. Sacando rédito electoral. Más allá de los diarios, ¿no? Eso es una irresponsabilidad. Pero por eso le preguntaba por el tema de... ¿Qué punto podría aplicarse en el caso de que usted sea presidente? ¿Cuál sería la línea de trabajo en materia de seguridad con esta visión? La primera es, no existen soluciones simples ni mágicas. O sea, yo lo voy a resolver haciendo tal cosa. Lo más probable es que tenga... No aprobó nada de estas mesas de negociación interpartidarias que se habían planteado... En las mesas, en esta última, me acuerdo que Sanjurjo fue protagonista, fue uno de los principales, había una serie de puntos que estaban muy buenos y el Frente coincidió con muchos de ellos. En el análisis que se hizo en el Parlamento, lo que el Frente consideró que faltaban, otra vez que si tú aplicabas solo esas, si caminabas solo... Te ibas a quedar bastante escorado, por decirlo de una forma, porque te faltaban aquellas otras que tenían que ver con el lavado aquí. Pero no era una buena señal política. Me encantó. Me encantó. De verdad lo digo. Cuando yo leí las propuestas que planteaba, incluso tuve la oportunidad de hablar con algún actor, no tanto partidario, sino técnico, por ahí pasa la cosa. Ahora, evidentemente, lo que pasa es que está difícil reconocer, nosotros, los políticos, nos cuesta reconocer alguna cosa, ¿no? Fue un giro a los políticos, nos cuesta reconocer. El famoso tema de la autocrítica, ¡ah! Es bravo. Pero veníamos en una línea donde la consigna era hay orden de no aflojar. Una cosa que era no aflojar ni siquiera el diálogo con la oposición. Cuando aparecen esas medidas o esas sugerencias, evidentemente hubo un giro. Claro, yo no puedo estar pensando, bueno, pero reconocer que estás equivocándote, que te equivocaste. O ellos decirnos, venimos bárbaros y seguimos bárbaros. En esa actitud, en temas tan delicados, está, me parece, el origen de, a veces, los fracasos, para llegar a cierto tipo de acuerdos. Entonces, cuando ustedes me preguntan, ¿de qué tema? Y bueno, acá tenés que resolver el tema, seguridad, Ministerio Interior, por supuesto, y también justicia. Acá pasa, si lo resolves, ¿sabés cómo? Resolver el tema de la seguridad solo trabajando con la policía. Y te vas a tener problemas. Porque, por supuesto, hay que profesionalizar, hay que respetar el trabajo de la policía, pero también tenés que ver cómo hacés para fortalecer el poder judicial. O cómo resolvés mejor la fiscalía y que tengan una articulación, fiscalía, Ministerio Interior, y que nosotros, los políticos, no nos metamos en la autonomía técnica, porque ahí es donde entramos a complicarla y falta mirar a la región para darnos cuenta cómo ha sido todo un gran fracaso. Bien, pero entonces se lleva a Sanjurjo para su equipo, seguramente, si es presidente. No, me encanta escucharlo, de verdad, porque... Vergaro dijo que lo mantendría, ojo. ¿Sí? Pero, pero es una persona interesante de escuchar. Bueno, yo le propongo... O Juan Miguel Petito, o Saavedra, son gente que, que más allá de que votan o que dejan de votar, tienen... Y bueno, yo voy a decir algo que le digo de todos lados. Yo cuando dicen, ¿usted a quién consulta para el tema de seguridad? Al primero, al jefe de policía de Canerones. Porque trabajamos bárbaros. Le propongo un escenario. Imagínese, primero de marzo, usted en la Torre Ejecutiva. Yo le quiero preguntar algo que de alguna manera trasladó el presidente en el discurso del Parlamento el otro día. ¿Usted qué va a hacer con la reforma de la Seguridad Social? ¿La deroga? ¿Qué voy a hacer con la reforma? O sea, ¿qué voy a hacer con la ley actual que se aprobó? Exacto. Y hay que corregir. Sin duda, a mí me parece que alguna cosa más habría que hacer. Por ejemplo... No es solo el tema... Bueno... Pero no la deroga. De plano derogarla toda no me imagino. El Frente debe, y así se lo planteó, en la dirección oficial del Frente, generar un diálogo social para modificar algunas de las cosas que están mal desde antes y ahora. Ahí temas de las cajas profesionales siguen siendo, la caja militar, todas esas cosas seguimos sin resolverlas. La verdad. La mitad del presupuesto de defensa es el presupuesto de la caja militar. O sea, tenemos problemas. Vamos a seguir teniendo problemas. Esta ley no termina de resolver todo. Yo creo que hay que resolverlo. Y en esta ley se centró casi todo en el tema de elevar la edad. Muy bien. Creo que hay que revisar bastante. Cuando empezó todo este tema, incluso hasta del plebiscito y todo eso, uno de los temas que a mí me sonaba como para revisar el tema del lucro. Bueno, vamos a analizarlo, pero no solo con mi gente y ustedes que van del otro lado. cuando se empezó este tema de los expertos, que me hace un poco ruido aquello, pero está bien, hay expertos en todos lados. Yo pensé que se iba a avanzar y se iba a avanzar en base a los acuerdos que ibas logrando. No, no, no. Se resolvió una reunión con todo el mundo si estás de acuerdo bien y si no, seguimos. Y parecía que estaba todo redondo y después cuando fueron a votar la ley, la propia interna de la coalición multicolor le hizo tanta modificación que aquello pareció franquete. ¿Pero bajaría la edad entonces en vez de 65? Si en campaña electoral digo, bueno, habría que jubilarse a los 40. Es un disparate. No, no, no podemos caer en eso. ¿Estás de acuerdo con dejar en 65? Vamos a revisarlo porque eso de elevar la edad que en el mundo está pasando tiene que ser acompañado con otro tipo de beneficios. Si no, es cargar sobre la espalda de los mismos siempre el peso de una cosa mal resuelta. ¿Y con las AFAPs? El Frente Amplio resolvió que el ahorro individual tiene que convivir con el otro que es el sistema tradicional. Se mantiene en su idea. Toma como base entonces la reforma que se estableció ahora con algunas modificaciones. Yo cuando en este país se resolvió lo de la AFAP yo no estaba a favor, estaba en contra. Ahora hoy es una realidad y con ella convivimos. Así es todo, así es el país desde que existe o por lo menos desde que yo tengo conocimiento de la década del 90 con la ley de puertos, forestación, la reforma tributaria. Es decir, gobierno y oposición, la oposición se opone y no está de acuerdo. Ahora, después que la oposición llega al gobierno y deja de ser, tiene que convivir con lo que existe y tratar de navegar porque en realidad más allá de que si no te gustó esa norma cuando se votó, bueno, tú tienes que tener la capacidad de con esa realidad tratar de modificar lo que puedas y seguir. Yo siempre pongo dos ejemplos, la ley de puertos en la época de la calle padre o pongo ejemplo de reforma tributaria en la época del gobierno del frente. O la forestal podría ser. O la forestal. Lo de la tributaria porque a veces le preguntan ¿usted modificaría los impuestos? Ya se hizo la reforma tributaria. Y puedo señalar con el dedo a este gobierno y decirle que ustedes estuvieron en contra, siempre estuvieron en contra y sin embargo ahora lo aplicaron. Y sí, oposición, gobierno tienen que hacer eso. No está mal. Porque está bueno que el debate se dé entre los partidos constituidos y la lógica que todo el mundo espera donde uno dice esto y el otro confronta. De ahí surgen las cosas. Entonces cuando nos toca llegar al gobierno tenés que revisar todo pero sin ánimo de refundar nada. Con lo que podés navegar, navegás y las cosas que hayas que corregir se corrigen con los acuerdos posibles. Ahora, no está bueno que se instale la lógica de una mitad para el otro y yo gobierno con mi mitad. Orsi, uno de cada cinco niños es pobre en Uruguay. Canelones promovió desde el año 2012 si no me equivoco. Canelones crece contigo. Crece contigo y después se hizo Uruguay y crece contigo. Uruguay crece contigo. ¿Qué pasa que no se pueden combatir esos niveles y qué planes tiene en caso que sea presidente? Empiezo por el final. El Frente Amplio tiene un programa y tendrá que elaborar un plan de gobierno. Siempre hay una impunidad personal no más con su carácter de importante. Vamos por la corrección política y después vamos a lo que a mí me nace. Nosotros hicimos el programa ese de Canelones crece contigo que es robado de los chilenos. Chile crece contigo empezó antes que nosotros. Está bien. No pagamos derecho de autor pero nos gustó el ejemplo y lo aplicamos. Funcionó después a nivel nacional y después empezamos con el plan de mil días de igualdad donde yo qué sé por ejemplo boleto gratuito a las madres embarazadas para poder hacerse los controles. una cosa tan simple que a alguien se le ocurrió del equipo nuestro y yo vamos a hacer esto. Te pongo un ejemplo muy puntual. Vamos al principio de tu pregunta. Hay un tema acá que un problema demográfico que rompe los ojos que tiene que ver con el tema de los nacimientos creo que el año pasado fue fue negativo el crecimiento demográfico o sea murió más gente de la que nació cuatro años fue. Ahora tenés el tema de que hay menos niños en la escuela o sea que tenemos un problema demográfico serio. La primera medida para eso es cuidar a lo que tenés cuidar bien qué quiere decir cuidar bien bueno los primeros años de vida son clave me gustó la ley que se promovió por Cristina Lúz que llegó a un acuerdo de la falta igual terminar de votarse pero cuál es el misterio y que tiene un abordaje de todos lados y todo el Estado actúa sobre un objetivo común que es promover esa correcta formación de los guricés en los primeros meses y primeros años de vida. Yo lo que como evito ser refundacional lo que planteo es bueno los centros CAIF funcionan funcionaron hay que ver dónde lo distribuimos mejor los clubes de niños porque después que termina CAIF pasan a la ANEP y el seguimiento no es lo mismo la EFE de CAIF eso es lo que ya hizo el gobierno con el aducio de los 50 millones de dólares para primera infancia no lo vi resaltan creación de los CAIF no lo vi pero no es solo crear más CAIF que estoy de acuerdo sino ver dónde porque habrá hay unos cuantos que no tienen funcionamiento porque no necesariamente le acertamos en los territorios y lo otro es que la EFE de CAIF es familia y hay un seguimiento muy particular desde lo CAIF ahora cuando entra a la primaria el seguimiento se corta por eso estaban los clubes de niños que también es una buena solución o sea estoy hablando de cosas que ya existen y que este gobierno las mantiene es la acumulación positiva el Ministro de Desarrollo Social por ejemplo Martín Lema ex ministro ya dice que hay un cambio de paradigma porque ahora sí se hace una valoración social de cada niño que nace bueno los efectos no los estoy viendo de verdad pero tampoco tampoco le pego al ministro yo creo que como país nos debemos solucionar un poco más de fondo sabemos que las escuelas de tiempo completo son buena cosa el problema es la escuela de tiempo completo que falta y faltaban maestros ahora hay como creo como 300 maestros que no pudieron elegir porque no tienen no tienen escuela y bueno ahí tenés un golazo tenés al personal formado hagamos una extensión de la escuela de tiempo completo el tema es presupuestal bien vamos a hacer un plan a 15 años vamos a jugarnos y a hacer un plan a 15 años para que todos los gurises de la escuela pública tengan escuela de tiempo completo en 15 años capaz que me corregí mirá 15 no son 14 o son 17 pero sentémonos a un a un a un pacto un acuerdo educativo donde digamos cuáles son las cosas que funcionan bien de la reforma de rama de esta de la cuando estuvo el frente cuáles son las y bueno esto con quien discutís esto y yo creo que con los docentes las ATD para algo están no estoy hablando del sindicato solamente estoy hablando de algo los docentes tienen espacios donde discuten estas cosas este gobierno el gran error que cometió uno de los grandes errores fue ponérselos de poncho yo soy docente soy de la época de rama y yo me acuerdo que me puse el balde el tema es que tenés que también enamorar a los que se van a dedicar a hacer estas cosas y si vos de pique te lo ponés de frente entonces yo creo que es posible un pacto un acuerdo donde decimos ¿sabes qué? para la infancia para la educación vamos a hacer esto el otro tema es que disculpame cuando tú llegas a un barrio determinado no puedes llegar al estado como descuartizado llega el ANE llega el INAU llega la intendencia no la idea es me parece que estaría bueno pensar aquel plan 7 zonas apuntó a eso que es un abordaje donde vos tenés como objetivo no solo los gurises sino las madres porque está todo bárbaro hablar de los niños ahora el tema es si la mamá no tiene los recursos para darle de comer para que los cuiden porque acá uno de los temas parece que nos cuidamos poco bien para ser presidente antes tienes que pasar por las internas y yo le quiero hacer dos preguntas usted me dirá es contrafáctico pero quiero saber su opinión muy breve ¿a quién prefiere enfrentar? ¿a Raffo o a Delgado? es indiferente es indiferente vio que se dice mucho que al frente le conviene que gane Orsi perdón que gane Cose la interna del frente porque usted es más duro es uno de los políticos más populares que tiene el Uruguay ¿usted tiene temor tiene miedo de que haya voto intrapartidario? sé que es poco eso históricamente son dos o tres puntos que puede pasar yo me acuerdo que hasta en el frente se hablaba de eso y un día no me olvido más con Mujica fue donde se había generalizado no, no que al frente le convenía que ganara creo que era la calle porque era más más de derecha que la araña entonces era más fácil me acuerdo que Mujica dice una cosa siempre conviene que del otro lado estés donde estés tenga siempre la posibilidad de acordar o de tener las líneas bien bien tendidas como para general política de largo de largo aliento entonces de verdad me parece que no no importa a quien tengamos que enfrentar como frente amplio o si importa no pasa por ahí lo que sí es bueno gobierno y oposición tener líneas de conexión porque yo miro a la región y miro a la Argentina por ejemplo que es un lugar o Brasil mismo cuando vos tenés esa realidad política cortada hachazo está bien ganá y ten la mayoría pero vos tenés que pensar puede haber líneas de conexión tanto con Rafa como con Delgado no tengo problema los conozco a los dos conozco más a Álvaro por un tema de Álvaro Delgado por un tema de años pero a mí no me cuesta José dijo ayer acá que usted sería un excelente vicepresidente ¿se ve en ese lugar? me encanta ir donde el frente a ver si tú me mandas a un lugar técnico no 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 yo sé a lo que voy voy a donde el frente me diga por supuesto en la medida que yo pueda aportar ahí yo voy a quiero ser presidente quiero ser el candidato a presidente de mi fuerza política y quiero ganar después las elecciones si el frente amplio resuelve que si la ciudadanía resuelve que no soy el que gano y me toca ser vicepresidente ¿a quién se le puede ocurrir? decir no vicepresidente me queda chico disparate y una falta de es la cosa más increíble que le podría pasar a alguien como nosotros como que venimos de la militancia de a pie la militancia común y que un día la ciudadanía y tu fuerza política te ponen en el lugar para mí sería inconcebible que yo dijera ay no ¿sabés qué? vicepresidente de la república es una cosa ¿cuánta gente en este país que hace política tiene aspiraciones logra llegar por ejemplo a la intendencia de Calderón yo cuando me miro digo un departamento de 600 mil habitantes 30 municipios es una cosa maravillosa divina que me pasó en la vida y agradezco y agradezco a la gente agradezco a mi familia y si mañana me toca ocupar ese lugar yo creo que se responde solo Vergara fue al lanzamiento de su candidatura es verdad que también fue a la de Cosi pero se lo vio muy afectuoso con usted pero con Mario nos llevamos bárbaros bueno por eso mismo ¿hay alguna especulación de que Vergara puede llegar a bajarse de la candidatura y apoyarlo a usted? si se ha hablado de que los que no los que no aparecen con como primereando que tienen que analizar bajarse o no bajarse él tiene claro que se quiere presentar plantea eso de un perfil que él quiere fortalecer sé que que es legítimo tiene sus apoyos y y donde le toque estar yo después sé que lo voy a previsar nos vamos a previsar todos Orsi en el acto perdón del fin de semana en Plaza de la Fona en la Teja usted hizo referencia y muchos lo tomaron como una crítica hacia Carolina Cosé el tema vinculado a las inundaciones cuando se inundaba Canelones que eso se solucionó imagino que hablaba entre otros del barrio de la cantera que tenía un gran problema ciudad de la costa hablaba ah bien bueno por ese lado ciudad de la costa también justo era un día después de esa lluvia intensa que cayó en Montevideo que se inundó gran parte de la ciudad por algunos minutos y tuvo críticas de la oposición no ah sí 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 vi las críticas pero no fue por eso es porque cuando nosotros tenemos que justificar la inversión más grande que hicimos en 20 años de gestión que fue en ciudad de la costa la gente piensa que era para ponerle para hacerle pavimento no no lo más difícil en ciudad de la costa era sacar el agua de ahí no fue una crítica a costa no pero a ver vamos a un tema no algunos lo interpretaron por eso por eso se lo consulto está en carrera de junio los dos están en carrera cómo funcionan los drenajes en Montevideo y de qué año son eso no lo puede a ver eso no se puede modificar la ciudad está construida y te puedo poner el ejemplo de Nueva York ustedes vieron lo que fue la inundación de Nueva York creo que el año pasado y qué vamos a decir que los neoyorquinos no 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 por favor digo de verdad lo que está pasando es una cosa excepcional a ver excepcional ya vino y ya instaló habrá que resolver ahora nosotros que tenemos ciudades como para empezar no digo de cero pero algunas para reconstruir o más en la costa que es arena lo podés resolver Montevideo hay cosas que a ver nosotros se habla de mitigación se habla de y de adaptación al cambio climático creo que tenemos que adaptarnos y buscar soluciones por supuesto de ingeniería me consta que a Montevideo le preocupa pero hay cosas que vinieron para quedarse y te digo más yo soy de la ciudad de Canelones cuando llueve mucho en algunos lugares el agua sube y el problema de la cantera es histórico no la paramos nunca la inundación esa o Durazno no hay que la única solución sería sacar Durazno de donde está entonces digo tampoco porque también vi imágenes de otros lugares del país lo que pasa es que claro en la campaña se centra la cosa lo dije por la ciudad de la costa no me había dado cuenta no 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 justo el timing creo que fue un día después de la justicia que cayó en Montevideo fueron millones de dólares que tuvimos que meter que metemos todos los años en Ciudad de la Costa y de repente vos ves y casi asfaltada con luces no no hay una cosa mucho más complicada es que el sistema de drenaje este funcione ¿le molesta que desde alguna figura del gobierno digan que usted está abusando del estilo campechano? no eso no me puede molestar dicen que imita a Mujica no conocen a los canarios yo por eso los perdono a propósito de la interna una que me quedó colgada usted decía está bien que Lima y Vergara peleen más allá que estén bastante más abajo en las preferencias sin embargo usted no personalmente obviamente pero su figura armó un revuelo importante en Salto hay figuras muy cercanas al intendente Lima que terminan apoyándola a usted a ver el secretario general de la intendencia de Salto vota a Carolina Cosa porque es el partido comunista hace poco escuchamos a una de las directoras fundamentales de la intendencia de Salto pero el director de obra lo vota a usted una directora importante de desarrollo económico de Salto decir que votaba a Carolina y si el director de obra resuelve votarme a mí es lo más normal y yo a ver el que quedó intendente de Caderones ahora no vota a Orsi porque es el partido comunista y ¿cuál es el problema? yo tengo un equipo funcionando en la intendencia de Caderones que unos me votan a mí otros votan a Mario otros votan a Carolina ahora si es todo lo mismo ¿cómo le pide el voto a usted diferenciándose de los demás precandidatos? porque la interna lo que marca son estilos personales y por supuesto sectores porque eso es lo que no vemos a veces se vota la convención departamental que después resuelve los intendentes y se vota la convención nacional que resuelve el programa y el vice no tiene mucho misterio ¿cuál es su estilo personal? ¿qué nos puede contar? que lo describa otro está difícil o bueno en terapia nos encargaremos no respuesta sí o no perdón el tema auditorías que hicieron durante este gobierno en el inicio que había planteado la calle POU para cada uno de los ministerios ¿usted haría lo mismo? ¿sabes qué? la auditoría existe cada institución tiene su auditoría incluso podés hacer auditorías externas yo creo que se exagera un poco decir vamos a llegar y vamos a investigar todo lo que ustedes decían ese fue el estilo de este gobierno cuando entró ¿no? este desastre que nos dejaron como era poco apego ¿cómo que había dicho la ministra? que en realidad después entonces no podés tener a la gente entretenida no lo va a hacer entonces no, no tenés que auditar lo que tengas que auditar pero no va a ser la consigna vamos a llegar para ver cómo revisamos me parece un acto de no digo irresponsabilidad pero es no entender qué es lo que este país está precisando y lo que la gente está precisando por supuesto que lo que está mal hay que resolverlo y si tiene derivaciones ¿sabés lo que pasa? que hay una tentación tan tan intacta en mandar todo para la justicia que implica desconfiar de pique de que el otro es lo que es entonces yo creo que ni pelado ni con dos pelucas ¿no? por supuesto tenés que ser implacable porque la plata de la gente la tenés que cuidar por supuesto tenés que ser transparente por supuesto tenés que destinar los recursos del Estado a resolver los problemas del país como el crimen organizado narcotráfico y no ponerte a perseguir legisladores para ver cómo lo podés agarrar o algún periodista es así que no la puedes llevar jamás porque eso genera opacidad genera desconfianza y guarda cuando la gente desconfía del sistema político en algunos lugares lo hemos visto y remontar eso después está difícil entonces en un país que todavía goza de decir del prestigio de las instituciones y los partidos políticos son relativamente sólidos vamos a tener mucho cuidado yo por supuesto cuando lleguemos al gobierno hay que revisar lo que está mal y corregir ahora que como consigna de campaña cuando llegue sí es como cuando te ibas a tu casa cuando lleguemos a casa a ver cómo te va me parece medio bien desvía la atención muchas gracias Sorcín un gusto